Una ciudad caliente, Ibagué, es toda una subida. ¿Cómo cree, señor alcalde, que uno se va a montar en una bicicleta para venir a trabajar? Pero sí está perjudicando la cantidad de comerciantes que se encuentran establecidos al lado y lado y no le importa porque es el señor alcalde, es el que manda. Y él es el que los coloca, él mirará cuando los quita. Y se está llevando un poco de gente por delante, familias enteras, comercio en general. Está perjudicando a la economía de todo un sector. En la 21 hizo lo que quiso, aquí está haciendo lo que quiso. En la ferrocarril hizo lo que quiso. Y como es el señor alcalde, listo, agachemos la cabeza. No, tenemos que estar unidos para pelear por nuestros derechos. Ustedes son generadores de empleo. Ustedes son los que pagan los impuestos más altos al municipio. Entonces, protestemos porque el alcalde no va a hacer con el sector comercial lo que él quiere. Tenemos que hacer respetar nuestros derechos.